Música El arte de los videojugos en los 90 no es como hoy en día que lo conocemos que en el cual tenemos un desarrollo visual casi similar o igual a la realidad sino que se trabajaba con resoluciones más chicas me refiero con resoluciones a que la pantalla era más chica por ende podíamos ver prácticamente los píxeles de ahí viene el arte, el pixel art en vez de tanto los artistas comunes o tradicionales aportaban a los videojuegos pero de esta manera en las aventuras gráficas que eran juegos prácticamente 2D los fondos eran pintados con óleo, acrílico a mano y después se escaneaban y ese era el único rol que tenía el artista tradicional con los videojuegos a principios de fines de los 90, a principios del 2000 surge esta nueva tecnología de pintura digital los videojuegos han tomado y han podido tomar a esos artistas tradicionales e incorporarlos en el mundo de los videojuegos a través de este invento por ejemplo que es una tableta o monitor digital en el cual nosotros podemos pintar y podemos hacer o emular un canvas o una tela de pintura normal digamos hoy en día es una herramienta y una forma de trabajar ya casi aprobada por los artistas tradicionales Creo que justamente el arte se entiende no solo mirando sino también experimentando y tocando y manipulando y bueno con muchas obras no se puede hacer eso pero creo que justamente en el siglo XX se ha quebrado un poco eso aunque todavía la estructura del museo y galería sigue siendo muy rígida pero ya con el tema de la participación, de la performance nos deja, o sea, una instalación nos deja participar de una manera distinta porque el videojuego y los juguetes son por naturaleza instalaciones son arte participativo desde el momento que arrancás nos permite participar, nos permite cambiar los puntos de vista utilizar distintas acciones pero también siempre, como decía, dentro del marco que el diseñador elige de la misma manera que el fotógrafo o el cinematógrafo encuadra los videojuegos están encuadrados no solo con lo que es audiovisual sino también con los comportamientos qué acciones puedo hacer yo, qué cosas pueden pasar si es un juego que se puede ganar o perder qué tengo que hacer para ganar o perder y ese tipo de comportamientos, o sea, el diseñador de videojuegos viene a ser como el músico manipula sonidos el diseñador de videojuegos manipula comportamientos no es el único, los arquitectos, los diseñadores también lo hacen pero en el juego es donde se hace de manera más pura en esta exposición en la que estamos yo creo que ustedes han estado mostrando un poco de qué se trata de esto hay mucho juego basado en online mucho juego al cual vos simplemente entrás a una página y te pones a jugar y la gente lo vive y lo hace sin darse cuenta en realidad de toda la magia que está pasando en el medio hoy no tenés un internet que te baja información hoy tenés un internet a la cual vos le subís y lo mismo pasa con los juegos y lo mismo pasa con el entretenimiento de la misma forma que se dio el cambio, el paradigma este de la web 1.0 en la cual eran portales que te bajaban información y te ofrecían todo tipo de servicios y hoy la web 2.0 es, bueno, yo genero el contenido que estoy trabajando lo mismo pasó en los videojuegos cuando introdujimos cosas como el marketplace en el cual no solamente yo voy a buscar qué bajarme sino que yo también subo cosas para compartir con la comunidad yo genero contenido de cualquier tipo dibujo, vos acá estuviste viendo arte, dibujo, música, cine, cortos, videojuegos juegos de escritorio, juegos sencillos los genero, los subo y siempre hay alguien ahí afuera que está dispuesto a preguntar ah, ¿de qué se trata? está bueno, me lo bajo, lo compro, lo comparto hoy es lo que pasa en todos lados hoy tenés un Facebook que te permite despertarte en la mañana y decir, me duele la cabeza y cuatro pibes te van a decir, uy, tomate una aspirina ¿entendés? bueno, previo a Facebook y previo a Twitter y previo a todo eso hubo toda una gente que se encargó de hacer esa transición y también está todo relacionado con los videojuegos ahora lo que voy a hacer es mostrar los pasos de cómo voy llegando a esta situación de desarrollo de este dibujo yo generalmente parto de una mancha, un boceto algo más plástico acá ya le mando el fondo todavía no se entiende bien pero acá puse un camión y acá por acá va a pasar algo a ver a otra persona lo voy definiendo más, le doy más contraste en relación al fondo ya me estoy imaginando cómo puede ser el diseño de la ropa entonces, bueno, partimos del color y empezamos a tirar las luces del lugar, del ambiente acá en este caso llegamos no es el dibujo final pero es una aproximación de lo que puede llegar a ser un soldado, astronauta o lo que sea que puede llegar a ser todos los dibujos que hago tengo que mostrárselo a los demás artistas y la aprobación y la creación se hace en equipo no es como el trabajo de un artista plástico en el cual no viene otra persona y le dice yo le pondría rojo le pondría verde porque esto ahora es personal en el caso de la industria de los videojuegos esto es un trabajo en equipo y si me dicen cambiarle el casco cambiarle la cara convertirla en mujer yo lo tengo que hacer el juego entra a la naturaleza humana dentro no es solo diversión yo creo que es una actividad cautivante es una actividad que nos deja entrar en un mundo que nos atrapa la diversión es más de marketing el juego es para divertirse pero es mucho más importante que divertido creo que es una manera que tenemos como un gimnasio para el cerebro no solo para aprender más sino también por el placer de hacer cosas no solo para aprender más y no solo para aprender más